Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo videoblog más de ¿Qué eres curioso? Esta vez hablaremos acerca de algunas razones por las que no deberías ver el eclipse solar Ya que como sabrás si no cuentas con las medidas de seguridad Pues podría ocasionarte daños irreversibles a tu vista También algunas personas en el anterior video me hacían algunas preguntas Sobre si los animalitos o las mascotas que tienes en tu casa podrían quedarse ciegas O que si una persona embarazada podría tener daños a su bebé Y rápidamente te puedo responder esas preguntas Tus mascotas si, si ven el eclipse solar o alzan la mirada hacia el cielo y ven el sol fijamente por mucho tiempo Pues obviamente que si les puede afectar Inclusive podrían quedar ciegas Así que ten cuidado con tus mascotas Pero como verás los animalitos interpretan de distintas maneras estos fenómenos Ya que como lo dije en el anterior video Si se obscurece un poco en tu ciudad pues ellos lo tomarán como un atardecer O que ya se está obscureciendo No es algo que les llamaría la atención Por lo cual no estarían mirando fijamente hacia el sol No tendrían por qué mirar Pero si tal vez tienes una mascota curiosita Puede ser que si está mirando fijamente el eclipse o el fenómeno Pues sí, como no tiene protección pues puede quedarse ciega Y sobre las personas que están embarazadas Si es que tenían temor sobre no salir al eclipse O estar escondidas en un cuarto oscuro O estar encerradas O ponerse alguna ropa roja Me parece que estaban comentando Pues simple y sencillamente que todo eso es falso No tienes por qué preocuparte Decían que también a tu bebé le puede dar labio leporino Entonces puede tener alguna malformación Eso no es verdad No es a causa de un eclipse que puedas tener problemas con tu bebé Simplemente el eclipse pasa Y es como si fuera una sombra Que está encima de ti Como una nube No tiene ningún problema No tendría por qué ocasionarte algún problema También muchos decían sobre el fin del mundo y cosas así Yo simplemente les comenté Bueno, yo simplemente hice el video Sobre algunas cosas extrañas que pasarían Y no necesariamente yo dije que se acabaría el mundo O tal vez si estaban respondiendo a las personas Sobre los comentarios Y bueno, dicho esto Observar el eclipse solar el próximo lunes Con gafas oscuras, telescopios, binoculares Radiografías o películas veladas Puede causar un daño ocular irreversible Es lo que aseguró una doctora oculista especialista en el tema Por el contrario, la especialista recomendó que la forma más segura de ver el fenómeno Es a través de la televisión o el internet O bien con un filtro solar de 14 sombras que venden en cualquier tienda o ferretería Quienes deseen videograbar este fenómeno natural deben usar filtros especiales para cámaras y celulares Con su defecto dejar la gradación sola Para que no estés mirando directamente hacia el sol Y se filtren algunos rayos ultravioleta a tus ojos Recuerda que el incremento de la temperatura que se produce durante el eclipse Alcanza los tejidos retinianos Aún cuando se observe a través de lentes de celulares o cámaras O también si tienes niños en tu casa Sobrinos, tíos, primos, hijos Ten cuidado de que eviten ver directamente hacia el sol Ya que les puede causar daño irreparable en su retina Ya que como verá, los niños pequeños son las personas más sensibles a la luz Y es que ver directamente este acontecimiento sin protección ocular adecuada Ocasiona retinopatía solar Es decir, daño a la capa más sensible central de la retina Encargada de la visión fina En los altos niveles de temperatura Producen un proceso inflamatorio Que llevan a la formación de quistes Y forman un agujero macular Es decir, es una lesión permanente Caracterizada por una mancha en el ojo Que tiene como consecuencia la pérdida de la vista Así que estas y más razones sobran Para que si tú cuentas con la protección adecuada No es necesario que veas el eclipse solar Aunque deberías de hacer lo posible Para no perderte este gran fenómeno Que no se repite constantemente Inclusive pueden pasar décadas Para que vuelva a suceder otro eclipse solar Y bueno, hasta aquí el videoblog del día de hoy Espero que te haya gustado Like y suscríbete al canal También abajo te dejo las redes sociales Para que nos sigas Y nos vemos en la próxima ¿Y tú? ¿Eres curioso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!